¿Qué pasa vinófilos? Bienvenidos un día más a mi canal, espero que estéis bien, seguro que estáis bien, seguro que estáis disfrutando y degustando de muchas cosas nuevas. Hoy os traigo una noticia, una noticia que he encontrado gracias a Eduardo López, que me puso un comentario, hola crack, una pregunta, ¿sabes algo sobre vino de huesos de tigre? He oído hablar de él, pero no sé mucho, a ver si puedes explicar algo sobre él, gracias y adelante, que estás hecho un campeón. Muchas gracias a Eduardo López, un saludo y este vídeo va para ti, dentro vídeo. Pues yo buscando por la nube de internet no tenía ni idea de lo que me estaba preguntando, yo tampoco, no he escuchado hablar nunca de estos vinos de huesos de tigre. Y nada, me puse a buscar por la nube de internet y encontré Miles de tigres mueren de hambre para elaborar vinos de huesos de tigre. Y yo me quedo, o sea, ¿qué? ¿Qué me estás contando? ¿Y dónde? ¿Pero dónde? ¿Dónde se puede hacer esto, no? ¿Dónde hace la gente esto? Y me encuentro, ¿dónde va a ser? ¿Dónde pensáis normalmente que se escuchan las cosas raras? ¿Dónde que podéis encontrar cosas súper raras? Pues en Asia. Por ejemplo, en los zoos criaban a los tigres, los tenían de entretenimiento, pero también los dejaban morir de hambre para que se deshidrataran y concentraran las proteínas en los huesos. Pero bueno, ¿por qué dejaban que se criaran los tigres domésticamente? En el 2016 era legal tener domesticados los tigres en casa porque así se paraba la caza furtiva. Bueno, muy bien. Pero también era legal en 2016 elaborar porque se pedía, tenía una demanda muy alta. Y digo, ¿cómo era posible que fuera legal? No puede ser. ¿Cómo era posible que la gente pidiera este vino? Tenía un coste de 400 euros en ese momento. Sí. Vale. Y tú te preguntarás, ¿pero por qué hacen esto? ¿Por qué deben este tipo de bebida? Ellos piensan que es una bebida afrodisiaca y también dicen que es una bebida curativa. ¡Dios! Pero esperad. Ojo a la elaboración de este vino. Este vino está hecho con vino de arroz, muy conocido también popularmente como el sake. Y en el sake se le meten los huesos de tigre y se dejan reposar durante 8 años. Después de haber reposado durante 8 años, se le añade extracto de serpiente y hierbas. Te quedas todo loco. Te quedas todo loco. Pero lo más fuerte que en esa época, en 2016-2015, era legal elaborar el vino. Y los vecinos de China, Laos y Vietnam, pues se motivaron. Claro que sí. Si vosotros elaboráis este vino y ganáis mucho money, pues nosotros también vamos a ganar money, ¿no? Pues ya está. Claro que sí. ¡Pam! Y también elaborar vino de huesos de tigre. O sea, ¡Dios! ¡Dios! Que este vino ya no se hace actualmente. Está prohibido. Antes, en el 2016, era legal. Pero ahora ya no es legal. Entró la ONU. ¡Pop! Y dijo, ¿qué estáis haciendo aquí? O sea, ¿estáis colgados o qué? Esto no se hace. ¡Pum! Y le cerraron el grifo. Claro que sí. Como tiene que ser. Como tiene que ser. Y entonces, a partir del 2016, este vino está ilegalmente prohibido. Está prohibidísimo. Declarado por el presidente de China. Prohibido. La ONU entró. ¡Basta! ¡Basta! Y paró todo esto. Sí, sí. Pero, lo más fuerte es que se sigue haciendo este vino. Y se puede encontrar en el mercado negro por 650 dólares. Todo se puede buscar en el mercado negro. Y bueno, lo importante es que ahora no es legal este vino. Ya basta. Ya no se hace más este vino. Antes era legal. 2015, 2016. Y llegaron a extinguir por un segundo los tigres. Y no sé si se ha recuperado todavía esta raza de tigres. Pero, Dios, Dios, Dios. Y nada. Os he informado de esta peculiar noticia que yo también me he informado. Que, gracias a Dios, ya no se hace esta locura. Y nada. Es un poco de curiosidad. Un poco de noticias. De compartir. He encontrado gracias a esta noticia de Eduardo López. Muchas gracias por la colaboración. Y nada. Espero que os haya gustado la información. Y esto es todo por hoy, chicos. Espero que os haya gustado el video de hoy. Y nada. Si te ha gustado el video, dale al like. Si quieres tener más noticias. Si quieres compartir con nosotros alguna noticia. Solo me la tienes que dejar en los comentarios. Y nada. Descubre. Prueba. Disfruta. Y sonríe. Chao.